Bombardeo en vivo al sur del Líbano. Y esto es a lo que hacía referencia recién Marco Bustamante, desde obviamente la pantalla, mostrando imágenes desde los aviones. Pero ahora, Marco, estamos viendo directamente imágenes grabadas con cámaras, parecerían de la prensa local. Exacto. Son imágenes que están difundidas hasta ahora, la cadena de Al Jazeera, de los impactos de estos misiles que son disparados desde aviones ahí en el sur del Líbano. Son imágenes impactantes. Y esto parece que va a ir creciendo en las próximas horas, Pampa. Gabriel, cuando hay un ataque de esta magnitud, vemos que ahí hay construcciones. ¿Se tiene en cuenta a dónde va dirigido o no importa? Y es un daño colateral que pueda caer en la casa de cualquier ciudadano que no tenga nada que ver con el conflicto. Bueno, depende de la conducción que disponga los ataques. Depende de la filosofía a través de la cual se mueva. Lo que sí podemos decir es que los que están en contienda son Estados. Y los Estados, a veces, aunque se equivoquen, tienen cierto cuidado. Otra cosa es ISIS. No hay que confundir a los protagonistas de este encuentro con las bandas provenientes de Al-Qaeda. Lo que ha hecho el terrorismo es sí atacar de manera directa a las zonas pobladas. Aquí lo que estamos hablando son de ejércitos. El iraní y el israelí son ejércitos. Y esto siempre tiene, aunque más no fuera, un control o parlamentario o un control ante la justicia de cada uno de los lugares. ¿Y qué piensas que puede pasar en las próximas horas? ¿Cómo se para esto? ¿Puede calar? Yo creo que se van a... Bueno, es muy difícil, ¿no? Porque además hay muchos protagonistas ahí. Digo, en la discusión anterior, la verdad no se puede negar que Europa decrece económicamente, Alemania y Francia tienen problemas y los BRICS crecen. Digo, porque se habló de ganadores y perdedores. Si uno ve objetivamente los PBI de los protagonistas, se encontrás con una tendencia distinta. ¿Qué va a pasar de modo directo? Es muy difícil de prever, pero creo que con los hutíes sobre el Mar Rojo, con el eje de la resistencia dentro de Irak y con Hezbollah desde el Líbano, lo que va a ver es Israel, con el apoyo de algunos de sus aliados, veremos qué hace Estados Unidos, va a intentar una guerra corta. Y ellos también, pero no una guerra ampliada. Es decir, va a haber una especie de encapsulamiento de los conflictos sobre las zonas en litigio. ¿Usted qué sabe? ¿Quién tiene más poder militar? ¿Israel o Irán? Bueno, depende de los respaldos, porque ahí hay muchas naciones en juego. Es decir, ambos han desarrollado su energía nuclear a fondo, ¿no? Claro. Inclusive los tratados de no proliferación, cuando han querido investigar cuánto poder tiene Israel, no han recibido puertas abiertas. Los dos han desarrollado el uranio, han desarrollado la producción nuclear. Los dos tienen ejércitos realmente importantes. Ahora, una cosa es estar apoyado por Estados Unidos y otra cosa es no estar apoyado. Una cosa es estar apoyado por Rusia y otra cosa es no estar apoyado. Y ahí me parece que hay un equilibrio de fuerza relativo que no termina de inclinar la balanza. Ahí quería llegar. ¿Hay alguna posibilidad real de un involucramiento directo de China o de Rusia en el conflicto? No. China tiene la iniciativa de desarrollo global y lo que quiere es mantener cierto prestigio internacional para poder seguir trabajando sobre el tema de nuevas tecnologías, desarrollando franja y ruta. No tiene necesidad de ingresar a los conflictos. Ahora, Rusia lo que tiene es una presencia en Siria apreciable, con el objetivo de sostener el gobierno de Bashar al-Assad. Rusia, después de lo de Nagorno-Karabaj, para Irán y para Rusia, es decir, Azerbaiyán le saca de un golpe de Nagorno-Karabaj-Armenia, ahí es un golpe, un cachetazo para Rusia y para Irán. Y lo mismo en Siria. El atentado en Damasco es un cachetazo para Irán, pero también es un cachetazo para Rusia. Por lo tanto, Rusia sí se siente parte indirecta del conflicto. Y esa es la pregunta. Gabriel, ya seguimos charlando con vos. Déjame saludar y agradecerle a Adrián, que está en Israel. Adrián, muchísimas gracias por tu contacto, tu conocimiento y por acercarnos un poquito más a la vida de un argentino allá en Israel. Gracias. Quisiera agregar más o menos una cosa, para la explicación del señor, que está muy bien. No se olviden de que Irán es el que dice que es el horror de Israel del mapa, no Israel a Irán. Nada más, piensen. Abrazo, Gabriel. Gracias por todo. Gracias, a tu suerte. Abrazo. Chao, cuídate, cariño. No, te decía que atrás de todo esto, me parece que hay algo que nadie habla con sinceridad o que no se expresa con sinceridad. Estamos frente a un choque de civilizaciones. Esto es lo que me parece que nos está diciendo. Ese choque de civilizaciones, hay una civilización en el mundo, que es la civilización islámica, que se rige por ciertos valores. Esa civilización choca con la civilización occidental, de la cual Israel forma parte. Esa civilización occidental es claramente una civilización que, por ejemplo, tiene una visión distinta sobre las minorías, sobre el rol de la mujer, etcétera. Me parece que al final de esta discusión vamos a terminar discutiendo eso. Me parece que es algo que se olvida y vamos a terminar discutiéndolo. Ahora la seguimos, ¿eh? Gracias. 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 Gracias.